¿Qué es el estudios universitarios? Iniciar los estudios universitarios supone una cantidad de desafíos para el estudiante, entre los cuales adquirir el lenguaje que va a usar a lo largo de su formación es uno de los más importantes. Leer y escribir textos de ciencias sociales, procesos y estrategias intenta acompañar ese proceso de integración a la comunidad académica a través del lenguaje, de las prácticas discursivas propias de la universidad, proponiendo un recorrido por distintos problemas relacionados con las prácticas de lectura y escritura, la exploración de los distintos géneros discursivos que se frecuentan en el ámbito universitario y la adquisición y consolidación de hábitos y estrategias que permiten un desarrollo comunicativo pleno en el campo de los estudios superiores. Gracias.